Hola, soy Lorenzo de Atareao con Linux y hoy te traigo un nuevo capítulo del tutorial sobre PowerShell. En este caso y después del lío que monté en el capítulo anterior sobre el uso de arrays y diccionarios, he decidido darle una vueltecita adicional al tema de los condicionales en PowerShell, para evitarme, pues vaya, hacer el espantoso ridículo del capítulo anterior. Pero bueno, ahí queda, ahí queda grabado para que te des cuenta de que en un momento determinado una persona puede reflexionar y darse cuenta de que no se puede comparar lo incomparable. No se pueden utilizar operadores que, vaya, no se utilizan para eso. Así que nada, en este nuevo capítulo pues te vengo a contar algo sobre los condicionales en PowerShell y cómo los puedes utilizar para que veas, pues, en fin, un poco las posibilidades que tienen y cómo para comparar números lo mejor es utilizar los operadores que tocan. Así que nada, lo primero es irnos al sitio, al sitio respectivo, y contarte como de costumbre cómo está montado el tema. En la parte derecha, como ves, tengo Atareo con Linux, la página web, donde puedes encontrar, pues, toda la información que vas a ver en este vídeo. Y en la parte izquierda vas a ir viendo las distintas operaciones que voy haciendo. En la parte de abajo verás tanto las pulsaciones como las teclas que voy pulsando y en la derecha, pues, ves mi careto. Bueno, ¿qué cositas tenemos aquí? Operadores de comparación, que esto es lo que nos encontramos el otro día. Por ejemplo, dólar A igual a 5. Si ahora pongo que dólar A es igual a 5, pues me va a decir que sí. Pero si pongo que es igual a 6, pues me va a decir que falso. Y si pongo dólar A mayor que 6, no me dice nada. Porque el operador de comparación es el EQ. De la misma manera, igual que esto, también pongo que dólar A no es igual a 6, pues me va a decir que sí. El NE quiere decir precisamente eso, no es igual. Además de esto, también tienes distintas variaciones, como es como el tema de mayúsculas y minúsculas, que es en el caso de la I, que lo que permite es que no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Para esto voy a poner dólar A igual a casa. Mejor si pongo entre comillas. Y ahora si pongo dólar A igual casa, me va a decir que es cierto. Pero si pongo C, me va a decir que no. Sin embargo, si hago así, es decir, la C lo que indica es que es case sensitive. Mientras que la I y por defecto la otra operación no es case sensitive. Lo mismo funciona con el NE. Quiero decir, si hago dólar A menos NE y digo casa, me va a decir que es falso. Si pongo casa, me va a decir que es falso. Pero si pongo CN, es decir, case sensitive, me va a decir que es cierto. Porque en este caso no son iguales. No son iguales casa minúscula que casa mayúscula. De la misma manera, también tenemos las distintas variaciones con gt, que es greater than, greater equal, less than y less equal. Las mismas opciones tenemos con utilizar el case sensitive con C o el I. Vaya, ahora no me sale. Que no es case sensitive. Ahora sí. Otra opción interesante para el tema de la comparación. Por ejemplo, dólar A, tal y como vimos el otro día, que puedes hacerlo. Uno, vamos a poner 10 y le vamos a poner dólar A greater than, por ejemplo, el 4. Y nos va a imprimir todos los que son mayores que 4. Esto mismo lo hicimos, aunque yo me líe muchísimo, como ya te he contado, con el dólar PPS item. Ya lo he vuelto a hacer otra vez. PS item, greater than, 4, por ejemplo, que es lo mismo que acabamos de hacer. Nos va a imprimir exactamente lo mismo. Fíjate que de imprimir esto a la siguiente opción que he hecho, pues la cuestión es menina. Otro operador, otro operador muy interesante es like. Like nos permite comparar de forma aproximada dos valores, ¿no? Por ejemplo, dólar A igual a comillas hola. Y ahora ponemos que dólar valor es like y a like, comillas, hola. Y nos dice que es false. Toma. Claro. Claro. Es fundamental intentar comparar cosas que tengan sentido. Ahora sí. A ver. Hola. ¿Y si ponemos c like? False. ¿Por qué? Porque like por defecto es insensible. Es insensible. ¿Qué insensible que eres? Insensible a... O sea, no distingue entre mayúsculas y mayúsculas. De la misma manera podemos hacer con... Perdón. En verde estos son globes. Este nos va a decir que true, pero si ahora ponemos en mayúsculas nos va a decir que false. Bueno, como te iba diciendo, el c like pasa lo mismo. Es case sensitive. Mientras que las otras opciones, tanto el i como el no poner nada, pues no tienen cuenta. La otra cuestión interesante, el match. El match es de esas... Vaya, el tema de las expresiones regulares que a mí tanto me gustan. Por ejemplo, match. Y ahora pondríamos... Bueno... Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, que sea h. H. Y ahora aquí vamos a poner o... A... Asterisco... L. Y asterisco no. No, 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 no. Ah, sí, sí. Asterisco, perdón. Bueno, no. O-L-A... Se me ha quedado pulsada ahora. Hola. Madre mía, le estoy dando otra vez al mismo. Vale. Ahora sí. Me dice que es cierto porque coincide. Recordar que aquí es case sensitive. Si ponemos C también va a coincidir. ¿Qué pasa si no, por ejemplo, quitamos esta? H. O. Claro. Bueno, no debería de coincidir. Aquí faltan cositas, eh. Aquí coincide. Ponga lo que ponga, eh. O. Claro, porque es H. O. Si, 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 si. Pongo, por ejemplo, H. H1. H1. O. Asterisco, por ejemplo. Madre mía. H. Ahora, 1. Me dice que es false. Claro, sí que coincide porque es H. O va a coincidir con la primera parte. Si no, no coincidiría. Por ejemplo, eh, eh, esto mismo y le digo que empiece por esto, me va a decir que, me va a decir que true, madre mía, coincide cualquier cosa. Menudo, 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 menudo desengaño, menudo desengaño. Eh, alguna cosita, por ejemplo, A igual a 12H, por ejemplo, el ejemplo que tengo ahí puesto que es la más de interesante. Vale, entonces, dólar A menos match y le digo que sea un número cualquiera, coincide. Y este no va a coincidir, claro. Y si ahora le pongo este, este dice que sí. Si en verde esto le pongo H y le pongo D, pues no coincide. Bueno, esto ya son expresiones regulares que, en fin, que ya sabes. Entonces, luego, eh, las mismas, puedes determinar si una variable concreta es de un determinado tipo. Y la misma que hemos visto anteriormente que es contains. Es decir, por ejemplo, dólar array dólar A igual a 1, 10. Si dólar A contains, por ejemplo, el valor 5. Le dice que sí, pero lo que no va a contener es el 11, eso está claro. Y luego lo mismo, el IN, que es justo la operación contraria. Es decir, 6 IN dólar A, te va a decir que sí. Y 12 IN, pues te va a decir que false. Luego los operadores lógicos. Los operadores lógicos que son, pues, el AND, el NOT, la admiración, el OR, bueno, todas esas. Y luego tienes, pues, el TRUE, el FALSE. Esto ya es el IF THEM de toda la vida. Control L. Dólar valor igual a OLA. IF dólar valor igual a OLA. Y ahora ya ponemos ECO iguales. ELSE, abrimos, ECO, distintos. Y nos dice que son iguales, evidentemente, faltaba. ¿Vale? Pero vaya, aquí todas las operaciones anteriores que hemos ido revisando, pues sería simplemente introducirlas aquí dentro del IF. No tiene más sin misterio. Luego también tienes otra opción, que son el tema del SWITCH. Incluso el IF en línea. Bueno, que es un poco lo que acabamos de hacer. ¿Eh? Dólar resultado. Resultado es igual a IF dólar valor. ECO igual 5 o igual 4. Le decimos que, por ejemplo, ah, vale, le decimos que 4. Y si no es 4, pues le decimos que, pues, ELSE, perdón. Le decimos que distinto. Y ahora si hacemos un ECO dólar restat, pues nos dice que es distinto, como es de esperar. Luego, la otra opción que tienes aquí es el SWITCH. Con el SWITCH puedes hacer distintas. Mira, lo voy a copiar, para no tener que hacerlo aquí. Controla ALTUBE. Y ahora hemos dicho, a ver si me deja copiar esto. Copiar y me deja pegarlo. Controla ALTUBE. No sé si me va a dejar. Dólar SWITCH. Ay, perdón. SWITCH. Dólar valor. SWITCH. Ahora sí. ¿Dólar valor? Ah, no. Ah, claro, que me he dejado aquí. Por eso no está pegándolo. Controla ALTUBE. Yo digo, ¿por qué? Esto no está terminando de funcionar. Por esto. No, por esto no puede ser. Ah, que me falta. Madre mía. Ya sé lo que pasa. Qué melón. Aquí faltan más cosas que cosas. Vale. Voy a copiar hasta aquí. Exactamente. Copiar hasta aquí. Controla ALTUBE. Aquí le falta esto. Cierro este y cierro el otro. Y ahora sí. Es igual a hola. Exactamente. Me faltaba esta comilla y me faltaba este paréntesis. Claro, cuando las cosas se ponen mal es lo que tiene. Entonces aquí simplemente es, si el dólar valor toma el valor hola, pues ejecuta esta instrucción. Si pone valor adiós, esta. Y por defecto ejecuta esta. Y esto es un poco lo que te quería contar. Ya has visto que es bastante sencillo, práctico, cómodo y relativamente sin ninguna complejidad. No como el otro día que me lié con el NE, el LE, el mayor, el menor, en fin. Esto de pasar de un lenguaje de programación a otro es lo que tiene, que de vez en cuando se te va la pinza. Así que nada, un poco es esto lo que te quería contar y nos vemos en el próximo capítulo de PowerShell. ¡Gracias!